¿Esta dimensión se piensa de verdad que va a derrotarme? ¿Qué tal si jubilo a sus seres? ¡Sigue funcionando! Esto no me gusta. ¡Vamos, disparad a las pantallas! ¿Sí? Es como se consigue que te respete una dimensión. Quizás sea poco convencional, pero es... ¿Me parece mucha chispa, imaginación, estilo? ¡Esta dimensión es mía y solo mía! ¿Te crees muy listo, eh? ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Ah! 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 ¡Esto empieza a ser mucho menos divertido! ¡Sigue disparando a las pantallas! ¿Estáis bien? ¡Pues sí! ¡Estamos luchando contra un Nefarius del tamaño de su ego! ¡Ya casi! ¡Estamos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Sigue disparando! ¡No podemos parar! ¡He visto monstruos patadas! ¡Me puedes escapar! ¡No podemos parar! ¡No vamos empujar! ¡Bueno! ¡No! Sigue disparando, Ratchet ¿Lo habéis oído? Mirad la magnificencia de mi obra y desesperad Que no os distraiga Déjame tranquilo Cargador No, 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 no Te veo mal, Nefarius Está acabando con mi paciencia No me llegáis ni a la suela de los... Zapatos, he vencido en innumerables batallas Vuestra dimensión será un trofeo más para... Mi vitrina ¿Por qué no os rendís de una vez? Estaba descansando, pero vale ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Eh? ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué habéis hecho? ¡Mis ojos! ¡Suscríbete!